Ladies and gentlemen, music for the people. El motoclub a lo loco era el encargado de organizar esta concentración, una reunión motera que al final tuvo suerte y consiguió poner a la meteorología y al sol de su parte. Una sexta convocatoria mototurística en Sanguinédamos para celebrar las fiestas patronales de este pequeño municipio Pontevedrés. La Rosa no defraudó y se llevaron a cabo multitud de actividades paralelas que hicieron pasar un buen rato a todos los allí presentes, entre ellas carreras de motos lentas y concursos, además de exhibiciones acrobáticas de la mano del especialista portugués Paulo Martiño. La Rosa no defraudó y se llevaron a cabo multitud de actividades paralelas que hicieron pasar un buen rato a todos los allí presentes. La música, los DJs, la bebida y la gastronomía pusieron el resto del encanto a unas fiestas de la Rosa en las que un año más el espíritu motero no podía faltar. La música, los DJs, la bebida y la gastronomía pusieron el resto de motos lentas y concursos, además de exhibiciones acrobadas, dos allí presentes. Si quieren que un equipo de CDR sacuda a su concentración, no tiene más que decirlo. Envíennos un correo electrónico a cambioderrasante.com y ahí estaremos. Chacemos sus motivos para seguir una lenda. Chegou de poco, se entabe a broma xe enreira. Na noite inteira, para que chego funque.